Ah, vas a caer arriba, güey, yo te voy a caer, pero no te arriba, güey Uy, no, güey, no agarró Ah, no, güey, entró otro, güey, me bajó, güey Ay, no seas mamado No, güey, no tiene caso, güey, porque donde encuentre arme el hijo de su pinche madre, me va a dar en la madre, güey Me anda buscando, me anda buscando, güey Me anda buscando, me anda buscando, me anda buscando Voy pa' allá, voy pa' allá Muerto Pero viene otro ¿Dónde, dónde, dónde? Ay, pero ¿por qué, güey? Ay, chingao Y cuando quiero que de verdad se quede agachado, no mames, se desliza el idiota, güey Y ya estoy de vuelta Este, güey Aguanta, güey, porque... Mira, güey ¿Quién fue? ¿Fuiste tú? No 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 lo veo, güey Pero es otro team, güey No lo veo, güey No lo veo, güey Yo tampoco, güey Ahí viene, güey Ahí viene, eh Baja uno, entro ¿Qué pedo? No le doy No lo veo, güey Bájate, güey Bájate, güey Está arriba otra vez, güey Buena, güey Buena, güey No mames, güey Hicimos nuestro desmadre aquí, güey No se sabe de dónde llegaban, güey Ah, viene otro, güey Sí Ay, lo vi, güey Tiro ulti Ah, vienen acá abajo, vienen acá abajo, vienen acá abajo, güey, míralo ¿Dónde está tu soltocada, güey? ¿Lo tienes? Ya, güey ¿Lo mataste? Buena, güey Sí, güey No mames, güey Tenemos que ganar, güey Hacia el chile, güey Ay, mira Me encontré un azul también Oye, mínimo con eso En vez de un pinche chaleco, güey ¡A la madre! Si pica Vámonos, güey, no mames, güey Porque siempre tenemos que dar varias vueltas, güey Escucho gente, güey No, están curando abajo, güey Acá, güey Pero si ya entramos, güey Yo entré ahí, güey, ¿no? ¿Y el otro? ¿El otro, el otro, el otro? No, es este solo Luteale, luteale, papá ¿Trae munición de escopeta? No trae munición de escopeta, hijo de puta, güey ¿Dónde, güey? Hasta el fondo, güey, mírala ¿Es uno nada más? No sé, güey A ver, deja, pongo esta madre Y caemos aquí, güey Vario a revivir a su compa, güey Vario a revivir a su compi, güey ¿Qué dices? Ese es otro Esa ya está súper tocada, güey A un disparo Ese chalequito es mío, papá Aguanta, aguanta Tenemos gente por aquí Güey, acá, acá hay, acá hay luteale En corto yo te cubro, güey Me cago en todo, güey El otro perro está allá arriba, güey Güey, escóndete, güey, escóndete No mam Hijo de su puta madre Hay una acá arriba campeando, güey Sí, güey, ya lo haces Es el que bajé, güey Es el que te estoy diciendo, güey No mam Métete, métete, métete No, güey, es que saca Bueno, ya lo sé, güey Si te saca arriba aguas, eh Corre, güey, corre Acá hay chaleco morado Escucho a gente por aquí, güey, eres tú No, no eres tú No, es aquí, güey Por acá Sí Ay, hijo de su pinche Aguas, 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 ahí, güey Uy, ese güey otra vez Un pinche disparo, güey ¿Tres granadas? Sí, güey ¿A dónde están? ¿A dónde están? Acá arriba Queda uno, Charlie Uy Vete, 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 vete Cúrate, cúrate, cúrate Agarra el chaleco, güey Agarra su chaleco Puta madre, tarde de abrir esta madre, güey Qué buena, cabrón No mames, güey No mames, güey Ay, no mames Pinche Charlie, güey Agarraste Agarraste De la chingada Agarraste la munición, perro Aguanta, te doy No, güey, ya, 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 agarré Agarré, ya, agarré Agarré en putiza, güey No mames, ¿dónde cayeron esos cabrones, güey? No, güey Te apuesto a lo que quieras, güey Que todo el tiempo estuvieron ahí, güey ¿Qué? ¿Ves que te dije? Escucho pasos, güey No mames Pero no sé si es aquí La granada nos hizo par, güey Barrios, güey Güey, no mames ¿Ya, güey? ¿Estás listo? Ya, güey ¿No traía chaleco dorado este pendejo, güey? Ah, no, güey Vale, pues vámonos, güey Hay que rodearle porque tenemos poquito tiempo, güey No, güey Se están andando en su madre Ya se están andando los últimos Corre Voy, 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 voy Tenemos que ir para acá arriba, güey No, es que Ha de ser los güeyes Por eso, güey Si los podemos agarrar desde aquí arriba Va a estar al puro pedo Ay, no mames No me digas que son esos que están ahí arribita Ah, no, no, no Es una piedra, es una piedra Ya se están andando, güey No, ya se están andando Los escucho por acá Míralos Míralos, están ahí, güey, mira Les están disparando ahí, güey Voy a poner esa madre, güey Y nos fubimos aquí, güey Simón Uy, creo que no vamos a llegar, papá ¿Dónde están? Están acá, güey Ya los veo Vamos a flanquear Vamos aquí, güey Aguas por el otro Sí, 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 güey Ah, no Por eso te dije, güey Ya bajé uno Bájate, bájate, bájate No, güey Espera, no vayas, no vayas, Charly Ay, pensé que eras tú, güey No, 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 no Es mi clon, güey Ah, los dos están hasta allá, güey Ya mataron a su compi Este güey ya está solo, ¿eh? Hay uno aquí, Charly Al tiro, güey Que este güey nos puede dar en la madre El que está aquí, güey Adentro Se está curando, güey Sí, 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 sí Sí, porque aparte Los que están allá Hasta allá, güey Están lejos, güey Y dime que no se pegó, güey Ah, no, güey Esos hijos de la chingada Están en zona Y tenemos que avanzar, güey A ver, aguanta Deja a ver dónde están, güey Están allá, güey Pero, güey No, son solos Están solos ¿Qué? Están solos, güey ¿Cómo? No entiendo, güey Ve, nada más es ese, güey El que está allá arriba, güey Tengo acá al lado, güey, pero Es que hay un güey acá, güey Vamos, el de arriba, ¿no? Aguanta Sí, güey, ya lo sé, güey Pero es que la zona, güey Ese güey tiene que salir sí o sí, güey Hay que posicionarnos, güey Vente aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo Aquí abajo, vente Güey, tú cubre un lado Yo cubre el otro, güey Lo tenemos a la derecha, güey Sí, sí, sí Tú cubre Tú hay que estar al pendiente de acá, güey Y yo soy al pendiente del de acá, güey A menos que ya se haya salido, güey Igual y es el que le está disparando Igual y son los únicos que quedan, güey Están solos, eh Se está curando Son los únicos que quedan, güey Para mí que están solos, güey No mames, güey Sí, güey Se salió el de la casa A ver, yo gastando todas mis granadas ¿Cómo ves? ¿Subimos? Ahí está, frente de ti, güey No se, ¿trespasa las balas esta madre, güey? Sí Ah, no mames Ah, aquí está, aquí está Nooo Ah, mames La cajeteamos Si no era uno, güey No, no mames No, güey No, güey No, mames Qué curaje No, mames No, mames No, mames ¡Gracias!